Buenos días, mi nombre es Carlos Cordero, soy español, resido en La Rioja, he tenido una lesión de tobillo izquierdo en la que en España no me han sabido localizar rápidamente el problema y mi mujer es griega, me recomendó venir al doctor Gudelis porque tenía buenas referencias y a través de una resonancia magnética encontró que tenía un problema en el astrágalo. Él me dijo que la fase en la que estaba era una fase primera y a través de una operación de una artroscopia se podía resolver el problema de una manera rápida y seguramente muy satisfactoria. Consulté en España para realizar esta operación a través del sistema público, pero me daban una fecha de operación muy dilatada en el tiempo, entonces decidí volver a Grecia, operarme con el doctor Gudelis y mi experiencia ha sido muy satisfactoria, tanto el trato en el hospital como todo el proceso con el doctor. La diagnosis, la operación y el control posoperatorio han sido muy satisfactorios. Mi recomendación si hay un problema de, pues como he tenido yo, de hueso en el tobillo o rodilla o cadera, como ha tenido mi suegra, es tener una cita con el doctor Gudelis y ver si tienes buen feeling con él. por un tiempo en la cárcel en la cárcel de la cárcel. Además, la técnica de los anastrofos tripernismos también ayudó mucho en la una género del OST-T2 que está allá de la parte del OST-T2. Esto, entonces, el señor Kordero, ha dado un pleno en éxito en el mes de dos meses, para tener un pleno de cálculo, en el caso de la clínica, con el resultado de que se aguarda el asesoramiento en las cálculo de los hospitales, sin ningún problema. Sin embargo, el asesoramiento que se aguarda el asesoramiento de la cálculo de la cálculo de la cálculo, y había que el nuchterinó álgos. Después de la evaluación, todas estas se afirmaron. El hombre a usted vive y se quede fysiologicamente. Esta es la etía que hoy es aquí para que nos agradezca. Y nosotros realmente nos agradecemos mucho.